Amigo que yo tengo, nunca lo nombro Y el problema lo tengo detrás de los hombros Los que en la calle van de hombre Y luego desapareces, hay una sombra Vení, tenía un coleguilla de Londres Y el problema no me esconderé Y mi cara siempre la daré Y no como tú que en la calle nunca sale Fui así que conocido en el príncipe Con el alma nunca se compite 21 equipo elite Equipo P, equipo elite Y no hable de cosas que no pasen Y no me hagas que dos motoras te bajen Y empaquen y rápido empaquen Y luego si tú hablas que te hagan un ataque Que yo saludo a mi colega Calla Don Anaya Esperando que le haga una llamalla De momento yo le digo nada, nada No vayase que acabemos denunciados Y fugas en la costa de los brigadillas Corretando rollo a los pilla pilla No sé si eso tú lo pillas A veces pienso y digo control La, la, la Que hace saber lo que es motoro La, la, la Viene, viene mucha al sol La, la, la Vida loca y vida solo Tiroteo ya que uno va pa'l cielo O fugas que se te cae hasta el pelo Un saludo fuerte al Manolo Si tú me tiras pídele consuelo Y lo mío conseguido y a nadie yo le pedido Y ni siquiera yo he tenido que humillarme A lo mío y ayudado Yo sigo en la calle Dime el coño va a quitarme En la calle yo siempre seré Ya que yo moriré por más que quieran envidiarme Se ve típico ahora incluso que puedan tirarme En la gara, en la costa no juegan Esos saben que muchos pegan Almería, colega, se la juegan Y en las redes no lo regan En nave nos damos la clave Los trailers, gafes, a baile Eso cabe, métele, cabe Le digo a venir por el aire Y pido eso nunca Consigo eso siempre Y vivo como nunca Para gente como tú no verte Porque para mí solo eres parte De gente que solo tuvo suerte De talento para superarte En el sitio tú vas a quedarte Y pido eso nunca Consigo eso siempre Y vivo como nunca Para gente como tú no verte Porque para mí solo eres parte De gente que solo tuvo suerte De talento para superarte En el sitio tú vas a quedarte Faturan a los niños de 15 Hacen rápido robos como lince Y si tú le miras mejor lo piensas Te la hacen y luego desaparecen Y venimos de la zona de los grilletes No como que tú así afilaste Hacemos rápido la deja quemarte O te mueras o te maten Si pasamos no más que se quiten Porque solo son chistes Tiran y luego puede que no imiten Eso tú ya lo viste Tiran y luego me piden perdona Eso no ha sido mi zona Tiran y luego me dicen perdona Dicen Espera, mira, mira Que tú no suenas Eso lo digo hace rato Y en Barcelona Nadie paga por verte un rato Yo soy el ratón Y tú has sido el gato A ver si tú me llegas Algún día o te toca la loto Ahora dicen de sapo, sapo Vaya copia más barata Y que tú seas un barato No pa' que tú cojas y me llames rata Que lo que has hecho en tu vida Yo lo hago solo en un rato Que tú solo eres un suplente Siéntate y ponte solamente el peto Voy a parar solo un rato Porque vaya mía Vaya falta de respeto Te dejo que suene un poco Y luego yo ya te quito Oye, que pa' mí eres un cateto Y rayado porque no te piden foto La fama no me gusta de tanto Y me gusta despertarme a mí pronto Ver a mamá y colega contento Y ver cómo no me vivo ningún cuento Sobre toda gente no le miento No voy por los sentimientos No canto por lo que te desmoda Que le jodan Aquí seguimos lo que ya quedan Y no se la pegan Y solo te quedaste tú tirando Y solo te quedaste tú tirando Y solo te quedaste tú tirando Y solo quédate con ese nombre La mía, mía, mía Gracias por ver el video.